Saludos, estamos aquí con Bayas y Martínez, representación de Dominicana. Vienen de perder contra Puerto Rico anoche por dos puntos en tiempo extra. ¿Cuál fue la estrategia para ganar el Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, gracias a Dios, por esta victoria. La estrategia fue que venían a jugar. Divertidos, sabemos que era un equipo difícil, pero nunca nos llegamos a atender. Y gracias a Dios, nosotros salieron bien y que íbamos a ganar. ¿Y usted? Sí, no, nosotros nos planteamos jugar un buen cambio defensivo contra ellos, ya que ellos son muy buenos tiradores. Pues no dejarlos que sacaran el tiro tan fácil, ya que ellos son muy buenos tiradores. Y nosotros aprovechamos la ventaja que éramos con los dos saltos y los dos bajitos en caso de que cambiaran con el alto. ¿Qué esperan si se vuelven a encontrar contra Puerto Rico? Bueno, ha dado un buen ventaje, un buen show. Salimos la victoria y todas las cosas salieron bien. Que sea lo que Dios quiera. ¿Y cómo ustedes sienten la rivalidad contra Puerto Rico? Mira, siempre es un tema de calor. El público se mete bien en juego, nosotros también subimos la adrenalina. Y siempre van a ser unos buenos juegos siempre, Puerto Rico contra Dominicana, en cualquier evento. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.